Tómame la mano que tú eres cosa buena Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven No sé una jena, no sé nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 So take game and fight away I've never been so wide awake No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way The black moon is on the rise A fire burning in my eyes No, nobody but me can keep me safe And I'm on my way No, nobody but me can keep me safe Make, 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 make the ground shake No, no, nobody but me can keep me safe I'm on my way I'm on my way I'm on my way I'm on my way Gracias por ver el video.